Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Si te encanta el Samsung Galaxy S8, si eres un fanboy de Samsung como Jauma pero no tienes dinero para comprártelo, muy atento a estos consejos que van a hacer que conviertas cualquier Android absolutamente normal en todo un Galaxy S8 El primer paso que tienes que hacer para convertir tu Android, el tuyo, el normal, el que tienes tú el que tiene una capa de personalización tan fea, pues bueno, para convertirlo en un S8 lo primero que tienes que hacer es instalar Nova Launcher Como ya sabéis, Nova Launcher es una de las mejores launchers que hay en el mercado, si no el mejor Tiene una opción premium que te recomiendo encarecidamente que lo pagues que son como 3 euros o 3,99 o algo así, pero que merece muchísimo la pena Gracias a Nova Launcher vas a tener siempre las actualizaciones más recientes por ejemplo, cuando Android saca alguna nueva función, bueno, pues Nova Launcher se actualiza para que tú puedas disfrutar antes que nadie de esa nueva función Además, por supuesto, el rendimiento que nos da Nova Launcher incluso en móviles con pocos recursos con de gama media, gama media baja, es fantástico O sea, que si quieres optimizar un poquito tu móvil y además personalizarlo al máximo no hay mejor aplicación que Nova Launcher Vale, una vez tengamos Nova Launcher instalado y ajustado como navegador o como launcher predeterminado Vamos a instalar otra aplicación, evidentemente, que se llama S8 Launcher Dem Es un tema para launchers, ¿vale? Entonces, como su propio nombre indica, nos va a servir para modificar nuestro Nova Launcher en apariencia del S8 ¿Qué incluye esta aplicación? Pues sobre todo nos incluye el pack de iconos del S8 que son prácticamente calcados y los fondos de pantalla Todos los fondos de pantalla originales que tiene el S8 o el S8 Plus pues lo vais a tener en esa aplicación Simplemente para aplicar este pack de iconos en los ajustes de Nova tenéis que ir al apartado de apariencia y en la primera opción de todas es tema para iconos simplemente seleccionáis y aparecerá la opción de S8 Launcher Dem lo pincháis y listo, ¿vale? Todos los iconos aplicados en apariencia S8 Bueno, para nuestra siguiente configuración necesitamos otra aplicación en este caso es Super Widget Pro Al igual que Nova Launcher, te recomiendo encarecidamente de verdad que la pagues porque son, parece, 2,99 pero es una aplicación que te va a servir de aquilla para toda la vida Super Widget es una aplicación de widgets evidentemente, que nos permite personalizar un montón de cosas algo así como el Photoshop de los widgets Entonces, dentro de Super Widget pues hay un montonazo, millares, millones de aplicaciones que utilizan este Super Widget para ofreceros widgets a vosotros Entonces, en este caso queremos aplicar, por ejemplo el widget del reloj del S8 y la barra de búsqueda de Google bueno, pues necesitamos una aplicación que se llama Tridents que es compatible o necesita que tengáis instalado Super Widget simplemente en el apartado widgets de vuestro teléfono elegís Super Widget y luego dentro de ahí aparecerá la opción del reloj de Samsung y de la barra de búsqueda a través de esta otra aplicación que se llama Tridents Por supuesto, no os preocupéis porque tendréis todos los enlaces de descarga por aquí debajo en la descripción para que vayáis paso a paso y vayáis descargando todas las aplicaciones que se necesitan para dejar el móvil perfecto El siguiente paso que tenemos que hacer es ajustar un poco Nova Launcher Bueno, Nova Launcher por defecto nos viene muy apariencia Android Stock pero no queremos eso, queremos que sea la width en estado puro Bueno, pues para eso tenemos que ir por los diferentes apartados en este caso hemos elegido una opción de cuadrícula, ¿vale? las filas por las columnas que veréis en vuestro escritorio de 6x5 cuadrícula Además, tendremos que modificar un poquito el tamaño de los iconos para hacerlos mucho más S8 y en este caso vamos a elegir un tamaño aproximadamente del 130% Por supuesto, que no se nos olvide, ya lo sabéis que el S8 viene incluido con el box de aplicaciones de forma deslizante es decir, deslizamos hacia arriba y aparece la caja de aplicaciones exactamente igual que aparece en la última versión de Android en Android 7.1.no sé cuántos o en los launchers del Google Pixel Bueno, es una función bastante cómoda, la verdad yo lo llevo usando un tiempo y os recomiendo que lo hagáis simplemente en las opciones de box de aplicaciones tenéis una opción que es deslizar para abrir con eso queda absolutamente listo Bueno, ya estamos terminando con nuestra personalización de nuestro Android como un S8 y nos quedan algunos detalles, algunas pinceladas uno de ellos que es un detalle estúpido absolutamente pero bueno, seguro que te hace gracia y puedes presumir un poquito de teléfono es instalar la aplicación Rounded Corners como su propio nombre indica nos va a permitir la posibilidad de redondear las esquinas de nuestra pantalla Consejo que te doy yo así de amigo, de confianza si tienes un móvil que es blanco o clarito por delante no lo hagas, ¿vale? no lo hagas porque es absolutamente lamentable como queda porque se nota muchísimo la diferencia, ¿no? en cuanto redondeamos un orden por la esquina queda en negro entonces si tu móvil tiene el cuerpo, digamos, negro pues apenas se nota y bueno, puede dar un efecto chulo pero si es blanco ya te digo yo que no, ¿vale? bueno, simplemente que lo sepas bueno, ya con nuestro Android casi parecidísimo a un S8 pues nos falta un toque, un toque distintivo un bonus track que me gusta decir a mí en este caso vamos a añadir la canción esta de Samsung típica de todos los años, el over the horizon bueno, pues cada año sabéis que van sacando una canción nueva que la adaptan, que la modernizan un poquito para sus Samsung Galaxy S bien, pues ¿cómo lo vamos a añadir? si no tenemos un Samsung evidentemente pues bueno, aparte de buscarlo por mil sitios en internet lo más fácil, lo más cómodo y ya de paso os recomiendo otra aplicación que está fantástica vamos a hacerlo con una aplicación que se llama Zets ¿vale? Zets es una aplicación que es digamos como un hub de elementos tenemos un montón de cosas tenemos fondos de pantalla, tenemos sonidos tenemos iconos, tenemos de todo en esa aplicación entonces es simplemente en el buscador de Zets pues vamos a poner S8 y el primer over the horizon que aparece va a ser la versión moderna del over the horizon del S8 yo odio esa canción, pero claro, si no tenemos esa canción nuestro Android no va a ser tan parecido a un S8 como debería ser así que ya lo es, muy fácil para personalizar tu Android como un S8 facilísimo oye, no te quejes de que haya que pagar 3 euros en una cosa un euro en la otra al fin y al cabo un S8 vale 810 euros y un S8 Plus 909 euros o sea que por 3-4 brillos lo tienes perfecto, perfecto para impresionar a la gente así que nada más, espero que te haya gustado mucho este vídeo como siempre no olvides de suscribirte dale un buen me gusta si te ha gustado y nos vemos en el próximo un saludo y que vaya bien chao chau 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 chau